Sí, gracias al cielo, por cuestiones de Dios, porque no hay otra explicación. La novia de mi hijo, a quien le robaron la moto, se presentaba, que es la reina del pueblo de San Carlos Norte, y cuando termina el desfile y todo, van hacia el auto del suelo de mi hijo a buscar una campera, y ella se da cuenta y le dice, mirá, hay una moto como la tuya. En eso, ya estaban llevándose a otro más viviente, esposado, con una primera moto que se secuestró, que la diosa de él la robó, pero le dejó la patente puesta. No le puedo creer. Y los policías tenían en sus manos la orden de captura de la moto, porque se ve que era reciente el robo, entonces la reconocen por el número de patente. En eso que ellos, claro, se quedaron viendo eso, la novia de mi hijo le dice, mirá, hay una moto como la tuya. Y bueno, se acercó despacito, porque claro, había muchos policías, y la pispió, ellos le conocen los detalles, no sé si yo le paso al lado, no la iba a conocer nunca. Pero ellos le ponen un foquito, le ponen esto, le ponen lo otro, que estaba casi igual como se la habían robado. Claro, la fueron personalizando. Entonces, enseguida, cuando, je, pobrecito, mi cielo, o sea que él la encontró con la novia. La reconocieron, y bueno, y ahí los policías lo calmaron, que se quede tranquilo para poder esperar hasta que llegaran los malvivientes al lado de la moto para poder capturarlo. Claro. Y bueno, así pasó, gracias a Dios, nos avisaron que vayamos con la tarjeta, la carpeta de la moto, y bueno, gracias a Dios, ella está en casa, recién llegaron y lo trajeron. Así que, ahí la está desarmando. Qué bueno, qué felicidad que debe tener. Te juro que es de no creer, de no creer, de no creer. Qué lindo, qué linda noticia. ¿Cuántos años tiene su hijo, Liliana? 16. 16. 16 años. ¿Y qué moto es la que le recuperaron? ¿Recuerda? Una Krypton. Una Krypton. Una Krypton. Una Yamaha. Yamaha Krypton, sí. Una Yamaha Krypton. Cuando la sacaron tenía cinco meses de uso, así que, claro, ahora, al verla como llegó, o sea, tuvo muy poco uso, porque cuando se la sacaron a él tenía cinco mil kilómetros de hecho y ahora tiene ocho nomás. Ajá. Se ve que la han tenido guardadita para que se enfríe un poco el asunto. Claro. Y ustedes, cuando se la robaron a ustedes, ¿cómo se la robaron? ¿De qué manera? Y bueno, entraron por una ventanita que tengo encostada del frente del baraj, rompieron un vidrio, sacaron el pasador y entraron de ahí. Entraron a la cocina, sacaron la notebook, celulares, dinero y la moto. Y la moto. Claro. Desde el gabare y salieron por él. Claro. En aquel momento el golpe fue bravo, porque les llevaron el celular, la notebook, la moto. Todo. Dos celulares creo que habían robado. Dos celulares. Dos celulares. Exactamente. Exactamente. Es tremendo, ¿sabés qué, Freddy? La impotencia, porque ahora estamos contentos que llegó. Pero, ¿qué pasó? A las cuatro horas estos tipos estaban en la calle. Obviamente. ¿Por qué? Porque tenemos esos fiscales que dicen, ah, está limpio, no tiene antecedentes, déjalo ir. Si el tipo la compró por 500 pesos, no es de buena fuente la moto. ¿Por qué la deja ir si lo compraste mal habido? Mal habido. Claro. A las cuatro horas el tipo se fue a su casa. Sí. Le contamos a la gente que las personas detenidas e imputadas por robo son de caima, desvío, por allí, ¿no? De desvío. De desvío. De desvío. De desvío. El que tenía la moto es de desvío y el que se la vendió también es de desvío. ¿Son menores de edad? No, no. No. ¿Son mayores? El que tenía la moto nuestra es mayor de edad. Es mayor. ¿Qué edad tiene el chico? No nos dieron bien todavía información, pero es mayor de edad. Es decir, que esta persona que estaba con la moto la había comprado al ladrón. No, no, no. Ahora se está tratando de llegar al ladrón. Porque este chico se la compró a otro chico de ahí, de desvío. Nada más que a las 4 horas lo dejan ir a vista y está prófugo. O sea, hay que buscar al que se la vendió ahora. Obvio. Hay que encontrarlo. Claro, si uno compra una moto en 500 pesos, se presupone que es mala vida, es decir, es robada. Digo, es una obviedad esto, ¿no? No decían, pobre vago, él la compró buena fuente. No. No. Porque si a mí me ofrecés una computadora en 200 pesos, vos sabés que no. No la vas a... Ah, pobrecito, él la compró... No. Pobrecito, nada. Claro. Nada, nada. Seguro. Pero, o sea, la policía revión, yo no puedo hablar mal de la policía. Yo lo que conviví en estos meses con ellos, que me mostraban las leyes, no hay leyes para nosotros. No hay leyes para nosotros. No nos protegen. Esta señorita fiscal, yo fui en su momento cuando pasó lo mío a conocerla. Te tratan como si fueras vos el maleante. Porque no son humanos, no tienen humanidad porque no se ponen en el lugar de la gente lo que está viviendo. Poco o mucho, no es el sacrificio para comprarlo. Poco o mucho, lo que sea. Y no, tienen más derecho de ello. Ni te acerques, porque cuando nosotros sabíamos quién fue el que nos entró acá, que yo le dije, yo voy a hablar con el abogado de él y con él para la computadora, porque también tiene su valor. Es decir, ¿ustedes sospechaban quiénes les entraron a ustedes? Mira, Fruy, sería un tema para charlarlos tranqui y que yo te explique cómo son las cosas. En una nota así no te puedo explicar porque se mezclan las cosas. Bueno, sería para ir dándote todo, 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 como fui matando las cosas y los detalles, sería otro tipo de nota como para sentarnos a charlar, ¿viste? Bien, para que vos me llegues. Sí, 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 sí. Porque es largo. Está bien, pero ustedes tienen una sospecha de quiénes les entraron. Sí, sí. Está bien. Lidiana, bueno, la buena noticia es que recuperaron la moto, ¿ya la tienen en su casa? Recién llega, recién llega, sí. La pudimos traer como, gracias a Dios, y ahí vamos a desarmarla a ver qué la encontramos. ¿Con qué se encuentran? Sí, sí, un hito se saca por todos lados, pero bueno, con poquito se podrá arreglar.